Ponencia positiva del proyecto de acuerdo 008, donde vienen los recursos para PAE, transporte escolar, la redestinación 700 millones para la vía Pozo 7, para las becas, pues excelente noticia para Barranca Bermeja y para todo el gremio estudiantil, las instituciones educativas, Secretario de Educación, pues obviamente haciendo un trabajo también mancomunado con el Consejo Municipal en las diferentes reuniones que se realizaron acá en el Consejo. Pues tendría, ya él radicó la ponencia hoy, la verdad no la tengo en mis manos porque después de las 5 de la tarde pues la correspondencia me la hacen en llegar a presidencia, mañana con el favor de Dios se le entrega a los corporados que hacen parte de la comisión y el presidente citará a primer debate en comisión y luego a plenaria.